Subida de sueldo para los funcionarios navarros. El gobierno acuerda incrementar un 2,2% las retribuciones con efectos a 1 de enero de este año. Se cobrará en la nómina de febrero. Entre tanto, los médicos mañana celebran su segundo día de huelga en demanda de unas mejores condiciones laborales. Médicos que denuncian que se utiliza a los MIR para cubrir los servicios mínimos. Existía y sigue existiendo una discrepancia aparente y evidente de interpretaciones a este respecto. Más que estudiantes están en periodo de formación, pero además tienen contratos laborales. Por tanto, la legislación laboral es de aplicación. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, hoy en Pamplona, participando del Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad, apuesta por integrar derechos en la Constitución. Y tenso pleno en Huarte, Pamplona, tras la denuncia por agresión contra el exconcejal de Podemos, Francisco Espinosa, sobre el concejal de Aeroa Bahía, José Ambeloqui. La corporación ha pedido su dimisión. Y detenido en los dos a un hombre de 31 años tras emprender una huida de policía foral. Tenía dos requisitorias de ingreso en prisión y se le imputan hasta cinco delitos. Uno por queraltar una orden de alejamiento. Conocemos esta historia, la del robo de esta furgoneta que apareció calcinada días después de que su dueña lo denunciara en San Adrián. Ya no solo eso, se queda sin vehículo, pero por delante le queda otro periplo. Mi seguro me dice, ¿no? Pues búscate la vida, a ver si algún desguace te la cortan en piezas y que nos hagan un presupuesto a ver cuánto nos va a costar eso. ¿Quién lo tiene que hacer? Yo encima. Encima que me roban. Y llega el circo del sol a Pamplona. Hoy pase previo de su última creación, Toruk, en En la Barra Arena. Y les vamos a contar cómo se monta uno de los mayores espectáculos del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!